Para la Jornada Fútbol Club y también Somos Noticias Televisión, hoy un partido que queda al mar en el resultado, si no se busca el juego, el amalgamar otra vez la selección nacional, ¿cómo te sentiste en la cancha con mucho sacrificio? Te vimos al choque, te vimos peleando la pelota, retrocediendo, incluso llegando al gol. ¿Qué es lo que te pide el técnico y cómo ves la selección en este sentido? No, bueno, yo siempre voy a dejar toda la cancha, creo que es lo más importante para que el equipo pueda andar, porque si no somos intensos es muy difícil que en este tipo de competiciones podamos ganar y el técnico me pide que haga lo mío, que haga uno contra uno, aquí tuve muy poco uno contra uno, pero creo que en un futuro con una mejor preparación podemos asumir mejor un partido. Le pregunté al Cosser, también le pregunté a Chacón, esta selección tiene la particularidad de tener muchos jugadores fuera de Venezuela, teniendo ese rosa internacional, incluso teniendo presencia también con la selección nacional en torrenos como Esperanza de Toulon, ¿tú crees que esta selección está para el plazo de clasificar a los olímpicos e incluso pelear el suramericano? Bueno, sí, sí, yo creo que sí, en su totalidad, somos el grupo que estuvimos anteriormente en Argentina y ahora con algunos nuevos, creo que poco a poco nos estamos integrando a lo que es una familia, a un grupo, que es lo más importante, ser unidos, pero bueno, como dije, todavía falta más preparación, esperar al Pro Olímpico también y nada. Eres uno de los pocos jugadores que siempre está en los ciclos inferiores de la selección, tuviste sub-17 en Perú, tuviste en la sub-20, está en la sub-23, ¿cuándo es el salto para la selección absoluta? No, bueno, eso lo voy a tener que demostrar el día a día, en mi equipo también, seguir y mostrándome para que me den la oportunidad y cuando me la dé no la voy a desaprovechar.